Hola, la acumulación de dispositivos electrónicos que ya no utilizamos ha sido un problema durante muchísimo tiempo. Por eso desde Computadores para Educar contamos con un programa de reciclaje donde los computadores y también impresoras que ya no utilizamos son donados a Computadores para Educar y son reutilizados con fines educativos. Pero ese ciclo termina después de cuatro años de uso continuo con el cual hay que plantearse qué hacer con ellos después. Pues bien, Computadores para Educar presta el servicio de mantenimiento que garantiza el funcionamiento de estos computadores, pero después de cuatro años deben ser llevados al Centro Nacional de Aprovechamiento de Residuos Electrónicos, en donde son desarmados de forma manual, separando, limpiando, clasificando y recuperando materiales como plásticos, metales y vidrio limpio y desechando de forma segura todos los excedentes que no se pueden reacondicionar. Todos los materiales que se pueden reutilizar se venden a través de una subasta pública para volver a utilizar por parte de la industria, permitiendo que estos materiales se desgasten de forma ambientalmente racional, mejorando la eficiencia energética y evitando el uso innecesario de recursos naturales. En una próxima cápsula les contaré más acerca de este programa de responsabilidad ambiental de Vive Digital. Yo soy Arroba M, Carolina Ollocé, un abrazo digital para todos.